¿Qué tiene para decirle al hinchas versus lo que pasó en la expulsión? Porque evidentemente hizo falta en ese partido, en el siguiente contra Bucaramanga y obviamente hoy por una norma puede estar frente a Deportivo Paso, pero también se hubiese perdido el compromiso. ¿Qué tiene para decirle a los hinchas acerca de esto, Teófilo? No, ya lo dije el otro día, lo hice públicamente y ante mis compañeros. Primero que todo lo hice ante mis compañeros y después públicamente. Creo que en la vida me ha enseñado eso, a levantarme, a seguir, a avanzar y a ser agradecido en la vida. Pero como dicen por ahí, y tú lo dijiste dos y lo repetiste muchas veces, si mi abuelita no se fuera muerto, estuviera viva, ¿no? Así que hay que mirar las cosas con alegría, reconocer cuando uno se equivoca, porque eso sí estoy, y soy agradecido en la vida, reconocer cuando me equivoco. Pero creo que siempre amanece, ¿no? Y sale el sol. Así que hoy estoy de pie, estoy aquí firme y voy a demostrarlo el domingo. Espero que vayas al partido y lo disfrutes. Como tú quieras. Si es como las dos, mejor. Ah, ¿no eres hincha del Cali? ¿De la América? ¿De algún equipo tienes que ser hincha? Ah, ¿no? Ah, bueno, te felicito. No quieres la profesión. No quieres la profesión, porque si estás en el fútbol, tienes que ser hincha de algún equipo. ¿De la Selección Colombia? Ah, ya. ¿Y afuera de quién? ¿Afuera de quién? ¿Hincha de quién? ¿De Boca? Ah, te felicito. Por eso haces esas preguntas. Porque, viste el partido ayer de Boca con Racing, ¿no? ¿Qué hizo? Clasificó. Clasificó, pero ¿qué hizo en el partido, en el contexto del partido? Embarró para que Racing no jugara. ¿Sí o no? Bueno, así estás haciendo ahora.